Bueno, estamos por acá visitando a don Jaime, que es un trabajador tradicional del trabajo de la yunta de bueyes. En este puntito estamos haciendo el arado con la yunta en la finca acá de don Ignacio Heredia y su esposa. Y él es uno de los que trabaja, de los pocos que quedan trabajando con lo tradicional. La yunta de bueyes, arando para la siembra de maíz, que acerca la época de la siembra. Don Jaime, buenas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, señor. ¿Qué tal el trabajo? ¿Mucho son? Muy buenas tardes a la poca. Bueno, cuéntenos, don Jaime, en su moción con experiencia, ¿cómo se llama esto que vemos acá? Ese se llama el arabo. ¿Y tiene acá en la punta como un huirro? Una reja que llamamos. Una reja. Que pone ahí para labrar la tierra. Listo. ¿Y lo que tenemos adelante, qué es? Que lleva la... Es el bazón y la labiera. Listo. ¿Cuánto se muere usted para domar esos animales para que trabajen? Para la verdad, dos años y medio. Ya se echan para enyugar. Enyugar. ¿Cuánto ya usted con la tradición? De la edad de siete años. ¿Y a quién aprendió esto? De la edad de mis abuelos. ¿De su abuelo? ¿Y lo otro que vamos a ver ahora, a quién aprendió? También a los antiguos. A ver, a ver, don Nacho, que es el... Sí, señor. Yo no quería hacer nada para cojir. ¿Sí? No quería nada, pero... ¿Por qué no estaba haciendo sol? Ya que ya estaba gociendo como humo. Sí, señor. Ese es el famoso guarapo que le da la fuerza al orero. Sí, señor. Mire. El combustible del gañán. Sí. Pues combustible del gañán, mire. Ya, como se va sacando ya. ¿Sí? Este guarapo, don Nacho, ¿qué es hecho de base de qué? ¿Cómo se hace un guarapo? De miel. ¿De miel? Sí, señor. ¿Y supia o qué? Supia, sí, señor. Correcto. ¿Y se deja fermentar? Sí, se mata, pero es algo para... Cuando hay obrero, se mata un día para el otro, ¿sí? Sí. Se mata y para mañana cargar y hecho. ¿O sea que es fresquito? Sí, regular. ¿Regular? Bueno, ¿cómo está el guarapodo, Jaime? Está bueno, está bueno. Bueno, Jaime, me decía que usted le aprendió esto a su abuelo de los 7 años y que usted sigue con esta tradición. También, aparte de arado, ¿con qué hace con la junta? También lo de la molienda de cal. Sí, con la molienda. Yo tengo mis ramadas, que mejor mi abuelo hay. Y cada una muela, pues hay cada dos meses. ¿Por qué es importante moler con este tipo de animales? Dice que queda... Cada la miel muy bonita. Queda mejor cocinadita. Mejor cocinadita, se va cocinando lentamente. Listo, muy bien. Gracias, don Jaime. Y a don Nacho también, que le gusta también con su ramada. Ah, ¿por allá en Ciabita? Sí, yo estaba en Ciabita, pero me vine por allí para... Me tocó el celo de para acá, cabré. ¿Sí? Su perro. Listo, aquí está el guarapito. Está delicioso, mire, para que se provoquen guarapo de Boyacá, que le da la fuerza al caña. De caña. Sí. De caña y con la supia. Y con la supia y cocinado en la parrilla. En la parrilla. Sí. ¿Qué vas a sembrar acá, don Nacho? Acá voy a sembrar un maizalito y bríjoles y carracacha. Ya que estamos en la época de siembra. Sí, señor. Llega el invierno. Sí, señor. Y hay que harar para poder sembrar. Sí, claro, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Nachito. A todos los queremos mucho. Como dicen por ahí, los queremos más que hijos bobos. Sí. Muchas gracias. Aquí está la tradición. Don Jaime Piñeros con su tradición. Compartan el video si ustedes recuerdan algo de su época, porque yo sé que muchos han trabajado esta labor. Cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca. Una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra. No.